Deberamos entonces con la presencia de nuestra invitada, que también quiere saber la que pasó la noche con Blas, porque es ella y su amiga. Ahora, ¿cómo se repartieron? No sé. Si una fue una habitación, otra otra. No sé. Si una miró y la otra aplaudió, no sé. No sé cómo hicieron, pero... Ella fue al recital, fue vista entrando al Palacio Duó, al hotel donde estaba Maluma en la madrugada del domingo a la una de la mañana, y vista salir a las nueve. Ella viene de un romance muy problemático con un famoso cumbianchero, pero sin embargo ahora le da por el reggaetón. Fueron felices los tres, la amiga Maluma y Silvina Luna, y esto es el gato. ¡Mira Silvina Luna! ¡Bamba y bomba!